Continuando, propiamente con lo de hoy terminaríamos la primera parte del programa La primera parte es los antecedentes y la parte física relacionada con la vitalidad de astros El último punto que vamos a ver es la formación de satélites Y de ahí pasaremos a la siguiente sesión A, a revisar la química y la habitabilidad de astros Aunque aquí dice planetas habitables, ya veremos ahorita que debe ser nuestra esquina de satélites Algunos de estos espectros que van más allá de la habitabilidad planetaria Entonces, en el regreso a lo que tenía Edgar Peer en nuestro grupo en Facebook Esto es lo que hemos pagado Porque lo de hoy es precisamente este tema Que es formación de satélites, bombardeo pesado, tardío, alimentamiento Aquí está esta imagen, la pueden descargar de aquí Es una imagen original de la, abajo a la derecha dice Planetary Society, la Sociedad Planetary Una asociación civil fundada en la década de los ochentas por algunos de los fundadores de la astrología Entre ellos, cada serie Y lo que muestra aquí, dice la tabla, esta lámina está titulada, los no planetas Habla de satélites de Júpiter, de la luna de la Tierra, satélites de Saturno, de Urano, de Saturno, del Sistema Plutón y asteroides Esas cosas, ¿de dónde salieron? Vamos a cambiarnos el volto de pase Me vengo para acá Y rápidamente, haciendo un recuento veloz Les muestro Esta sería una lámina Que nos muestra Los antecedentes que ya vimos Bum, 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 bum Algunos de los fundadores de la astrología Como Celia Nissan-Peder Como Drake Y aquí su ya revisada ecuación De acá me paso a esta otra Que fue Revisando la ecuación de Drake Fue lo que trabajamos En cuanto a Cuál sea la habitabilidad La posibilidad de que hubiera En términos generales Que hubiera Vida en algunos astros Luego Hablamos de La formación de estrellas Para que haya Si vamos en el orden un tanto De la ecuación de Drake Pues tenemos que revisar La física de la formación de las estrellas Entonces De ahí Luego Hablamos de También Ya De Los Restos que quedan Después de que se formara una estrella En los planetas En los planetas Y en ellos habría La formación de La acumulación de gases En algunos de ellos Dependiendo de las Propiedades físicas Que siempre esto fue el físico Y Dada la composición De las atmósferas Pues tendrían ciertas propiedades Luego También Hablamos de Las propiedades de planetas En particular como la Tierra Vimos Vimos Algunas de las Propiedades físicas Que sean Hasta ahorita Aparentemente Necesarios Para que Surgiera Se formara vida En ellos Y Me enseñamos Ya un Otro cuerpo Eh Rápidamente Mostramos A Eh Titán No solamente Júpiter sino en particular Titán Como mencionamos Como un cuerpo Que tiene Un cuerpo astronómico Que tiene atmósfera Y una superficie rocosa Pero este no es un planeta Incluso al final Mostramos estas imágenes Donde Se ve la Tierra Planeta Marte Venus Planetas Pero Titán y la Luna No son planetas Que son Y hay otros cuerpos Llamados esteroides Literalmente Similares estrellas Eso es Oide Siempre que escuchan ustedes Un oide El que dijo oide Significa Semejante a Por ejemplo Un planetoide Si algo parecido a un planeta Un asteroide Si algo parecido a una estrella Un esferoide Si algo parecido a una esfera Creo que mencionamos Que los geógrafos Dicen que la Tierra Tiene forma geoide Osea la Tierra Tendría forma similar a la Tierra Pues malo sería que no fuera ¿No? Además Aquí caemos en una falacia Que es La 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 afirmación de algo Con base en ello mismo Y eso Tanto desde una Estructura Estructura No es muy Válido O razonable Dado que Necesitamos una Referencia externa a Con algo que nosotros Conozcamos Para poder entender Acercarnos A tratar de comprender Esa cosa Que es similar A la que ya conocemos Hemos visto esferas Conocemos las esferas Y alguien nos dice La Tierra es similar A una esfera Podría decir La Tierra es similar A una esfera O es esteroide Eh... Los horas No puedo decir Que es una esfera De hecho cuando yo digo Que es esteroide No estoy llamando Que sea una esfera Sino que se parece A una esfera Porque ellos Describen que la Tierra es Eh... Está... Los polos Respecto a la energía De rotación Están achatados Y el ecuador Está ensanchado Sería como una esfera Que aplastamos Y ensanchamos Por el centro Eh... ¿Cómo podemos decir eso? Es una esfera Deformada Y por lo tanto Sería un esteroide Eh... Eh... Revisamos también La formación De planetas En este sentido Sí, cómo se formó La Tierra Cómo se habrán formado Otros planetas Y... Y revisamos la física Que nos ayuda a entender Eh... La física Tanto mecánica Como dinámica Eh... Tanto cinemática Como dinámica En particular La dinámica Eh... También depende De fuerzas eléctricas Recuerden que Hasta vimos un video Vimos un video Y escuchamos un audio Un audio Un audio Eh... Eh... Representaciones Gráficas O indicaciones De cómo Imaginaríamos Que se vería Una nube Planeta Alrededor de una estrella Es decir Material que se está Conde... Ah... Está cuadriciento Se está aglutinando Alrededor de una estrella Es el punto Que sería Donde está el material Estelar Y el polvo Y otra materia Estar alrededor En discos Inciden En circunstancias Se estaría aglutinando Eh... Evidencia de que Eso es cierto Tenemos imágenes Telescópicas Ah... Obtenidas Ahí dice El disco Protoplanetario Se estarían formando Tal vez Planetas En una nebulosa Esto en particular Me parece que Es en la... Luego les doy una referencia Pero me parece que En la nebulosa de Orión Vimos algunas imágenes Ah... Sí... Serán otros dos discos Protoplanetarios También en la nebulosa de Orión Lo que nos hace sugerir Que efectivamente Donde encontramos nebulosas Cuando observamos el cielo Esas nebulosas Probablemente Están formadas Por polvos y gases Y si vemos Algo brillante En medio de una zona Oscura Probablemente sea Esa zona oscura Polvo y gases Que nos están apuntando Un poco A este punto brillante Que sería donde está Condensando El material estelar Y alrededor Tendríamos El material Planetario Aquí una representación De una etapa Más avanzada Donde ya está Una estrella Continuada Y alrededor Estaría El material remanente Que ya estaría formando Algunos cuerpos Similares a planetas Y otros restos De planetas Que debido a la Fuerza gravitacional O la gran masa central De la estrella Estaría Atrayendo Hacia su interior Cayendo Hacia él Estarían cayendo Materiales restantes Algunos caen En forma Circuloide Más bien Elíptica Una elipse Es un circuloide Igual puedo decir Que una elipse Es un Un círculo Es un elipsoide Pero de excentricidad Cero Tiene excentricidad Cero Y esto Ya nos daría Semejanza Algunas cosas Que podíamos Ver En el cielo Nocturno Incluso Todavía Hoy en día Todo esto se explica Por medio De la mecánica Newtoniana En la distribución De la luz A través de las leyes De la óptica Que estarían Además A luz Y otros materiales Debido al calentamiento Central Por la estrella Estaría provocando Una fuerza expulsora Que estaría arrojando El material En forma radial Y eso provocaría Una limpieza Vamos a decir De polvo Y gases Cercano a la estrella Debido a esa presión De las inyecciones De energía De la estrella De la estrella Tanto energía En forma de Materia Materia Plasmática De los electrones Que los plasmas Son gases ionizados La estrella Está formada Por gases ionizados Estos son gases A muy altas temperaturas Están perdiendo electrones Están oxidando Los átomos Entonces Se convierten en iones Son gases Son átomos En estado De agregación Pero oxidados Ionizados Entonces Arrojan ese material Y ese material Por supuesto Puede empujar Puede arrojar El resto de material Barrelo hacia el exterior De la estrella En forma radial Y eso estaría Dejando simplemente Los materiales Más densos Cercanos Ormitando A la estrella Y el otro material Permanente Arrojado A la estrella Eso también Lo podemos ver Los modelos Siguen manifestando Esto obedeciendo A las leyes De Newton Serían diagramas De cómo se creíamos Primero La acreción Del material Hacia la estrella El encendido De la estrella El aumento De la temperatura La eyección Del material Que estaría provocando Ya Después de la agresión Una cierta Cresión Aquí está Se llama Fotoevaporación Tendríamos El disco De fotoevaporación Cercano A la estrella Que sería Lo que se representa En esta pintura Por esta Área limpia Más o menos limpia Y el resto De material Estaría Siendo Inyectado A la parte Más externa Alrededor De la zona externa Quedando Restos Alguien diría Residuos Basura Externa Que estaría Condensándose Por Principalmente Fuerzas Estáticos Estáticos Inicialmente De la magnitud De la masa Lo que daría lugar Entonces a Planetas Y ya veremos Cuáles serían Las características De los planetas Que si son planetas Y que no son planetas Vamos a una descripción rápida De que son planetas Y me voy a apoyar un tanto En esta imagen Que tenemos aquí Que sería Según la Unión Astrofísica Internacional Es la Unión Astrofísica Internacional Mejor conocida Como La A Astronomical International Union Que es donde se agrupan Los astrofísicos Profesionales De los Benspires Así como Los Bioquímicos Psiciólogos Moleculares Que asocian En La IVNB Esta Conocen Es En el área de conocimiento La IVNB Es La International Union Of Biochemistry And Molecular Revolve Aquí se agrupan Los bioquímicos Y los Moleculares Y organizan El conocimiento En el ámbito De la bioquímica Entonces Contexto De la bioquímica El contenido De los libros de texto Unitarios Por lo general Esta De acuerdo La organización De conocimiento Bioquímico Que Acuerdan En Convenciones Por convención La comunidad Internacional De bioquímicos y biólogos Hay otra Que a lo mejor Ustedes Por ahí La IUPAC La IUPAC La IUPAC La IUPAC La IUPAC En la universidad Obedece a las convenciones Los acuerdos Que los químicos Profesionales Que trabajan en el mundo Y que se agrupan En estas cosas Igual Los astrofísicos Se agrupan acá Igual hay Uniones de auditólogos De ecólogos Cada área De conocimiento Las comunidades Los gremios Se agrupan en las relaciones Civiles Internacionales Y Donde Ellos Se ponen de acuerdo En cómo Organizar conocimiento Y cómo Incluso hasta nombrar las cosas Las reglas De la química Para nombrar Tanto a los elementos Como a los compostos químicos Las establece la IUPAC Las reglas Para la nomenclatura De las proteínas De los ácidos nucleicos Los establece La IUPNB Que por cierto Sigue las reglas De la IUPAC Para la nomenclatura Por ejemplo De aminoácidos Que son los más simples De las bases púricas Y pirimíricas Que son los más simples A partir de las cuales Se ponen las proteínas De los ácidos nucleicos De los ácidos De los líquidos Todos ellos Inicialmente Hacen compuestos químicos Las reglas De la nomenclatura De la organización Establecen los químicos De la IUPAC Y con base En esas reglas Los bioquímicos Establecen las reglas De las biopolíticas Igual sucede Con el estudio Del espacio De los astros De las estrellas De los planetas Y de todo lo demás Que encontramos En el universo Lo establecen La unión internacional De astrofísicos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cualquier afirmación Que esté fuera De las reglas De la IUPAC Para que nos digan Es que no es ciencia oficial No es que sea oficial O no oficial Es donde nos ponemos De acuerdo Para estar seguros De que estamos hablando De lo mismo Y no confundiendo La información E incluso tal vez Diciendo cosas falsas Entonces Por más que los niños lloren Porque se clasificaron A Plutón Como planeta Los astrofísicos Por la pena Los que matan En términos De la organización Del conocimiento De la nomenclatura De todo esto Que está aquí Son los astrofísicos No los bioquímicos Algo otra Que es en la Yo me muevo Es la A International Union Of La IUPAC La International Union Yo soy biofísico, yo me explico directamente más que a vosotros, sin embargo cuando trabajo en este curso de Astrobiología debo seguir las reglas, yo soy biofísico, debo seguir las reglas de la IPAC, porque esto está hecho con materia química por tanto por componentes químicos, y debo seguir las reglas que dice la IPAC. Aquí vamos a ver que vamos a encontrar, a través de diferentes medios, evidencia de biomoléculas en el espacio. Les debo seguir las reglas de la IVNB, y para decir dónde encuentro estas cosas, en este ambiente debo obedecer las reglas de la AIU. Voy a borrar las siglas en este ambiente. La Astronómica de la Transacción, la AIU. Entonces, según los astrofísicos, un planeta es un cuerpo astronómico cuya masa, de acuerdo a las leyes de Newton, en particular la cuarta ley de Newton, la fuerza gravitacional GMM, entre la cuadrada, la fuerza que es la masa que forma el cuerpo es suficientemente grande. La masa es suficientemente grande en el mono que es la fuerza, y le da forma esférica al cuerpo. Número uno debe ser esférico. La que es un planeta segundo ahí, la AIU, es un cuerpo que tiene suficiente masa, es un cuerpo que se encuentra alrededor de una estrella, y que tiene suficiente masa para tener forma esférica. Entonces, primero, vamos a entrar en algunas definiciones que podrían estar ya un poco vagas por descubrimientos recientes. Y es ahí donde los astrofísicos están discutiendo y dictarán la nueva ley, o modificarán las anteriores. Pero hasta el momento, son cuerpos, es un planeta. Segunda, hay, que son cuerpos astronómicos. Vamos a poner, que orbitan este mes. Que orbitan. Segundo, su masa es suficientemente grande para que la fuerza gravitacional les dé forma esférica. La forma de un cuerpo depende de la masa. Depende de las fuerzas que lo acomoden. Si la masa es suficientemente grande, entonces las fuerzas radiales hacia el centro van a ser homogéneas, y el cuerpo tendrá forma esférica. Si no es suficientemente grande en la masa, no habrá suficiente fuerza gravitacional para que toda tenga forma esférica, entonces tendrá forma de papa, de cacahuate, no sé. De pato, ¿sí? Hay algunos que tiene forma de pato. Son patoides. Similares a patoides. Tienen que ser esférico. Vamos a decir, en función de la masa. Esto depende de la masa. La especificidad depende de la masa. Son cuerpos astronómicos que orbitan estrellas, son esféricos, y dicen los astrofísicos que tienen suficiente masa para haber acumulado toda la masa que estuviera orbitando la estrella a una distancia orbital equivalente o similar. No hay otros cuerpos que estén en la misma trayectoria orbitando no alrededor del planeta, sino alrededor de la estrella. O sea, no se van siguiendo las de la estrella. No es posible. Vamos a ver algunos estadísticos sobre eso. Para poder distinguir lo que podemos ver. Voy a acudir ahora a este esquema. ¿Cuáles de estos, vamos a numerar, cuerpos serían planetas? ¿Entienden cómo están representados? Pues, desde que ya no hay alguno que no fuera planeta inicialmente, a ver, son cuerpos astronómicos que habitan estrellas. Estos proyectos están alrededor de una estrella. Podrían ser planetas. Segundo, son esféricos. ¿Hay alguno ahí que vean que, por como se ve, no es esférico? Este tal vez sería como medio oboide. Entonces, este tache es el mismo sistema. ¿Este? ¿Algún otro? ¿Este? ¿Este? Sí, el día de la noche. Este de aquí. 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 Este yo creo que me cuadraron. A lo mejor es cuestión de la proyección, pero también en la órbita. Este de aquí. Esto nos deja varios cuerpos que serían estrellas. O sea, que serían este planeta. No hay otros cuerpos en la misma órbita. Imaginemos que estos están orbitando. Así. Así. Vamos. En órbitas cifras. Seríamos sorprendente que pudiera poner alguna órbita cifra. Bueno, sí, 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 sí. Podría haber otros que pudieran ser no... ¿No planesas? Sí, 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 sí. ¿Cuáles? Estos. ¿Estos? Sí. O quizá estos, fíjense. Si estos dos están... Están prácticamente en la misma trayectoria orbital. Entonces, estos tampoco cumplirían con la medida cercana. Tenemos dos cuerpos en la misma trayectoria orbital. Entonces, estos no serían planetas. Estos de acá, pues, a ver, ya. Si los vemos con mucho cuidado, quizá... Quizá estos dos no porque varían muy juntos. Y quizá estos, a pesar de que son diferentes tamaños, están suficientemente separados para tener trayectoria diferentes. Entonces, estos sí serían planetas. Mientras que estos dos no serían planetas. ¿Bien? ¿Bien? Acá, tenemos acá otro cuerpo. Que estoy aquí. Que está junto con este. Aquí tendríamos que hacer una precisión. Que es lo que vamos a hacer más adelante. ¿Está orbitando alrededor de la estrella o está orbitando de otra manera? ¿Bien? ¿Bien? Y me voy entonces a cambiar ya de esta presentación a esta otra persona. Que es la que tiene el título de nuestro tema de hoy. ¿Bien? ¿Bien? Formación de satélites. De la válida que mostré que está en el grupo de Facebook. Ahí mencionaba los no planetas. O sea, los que no cumplen esto. O sea, quizá no orbitan estrellas. Quizá no son esféricos. O quizá están en la misma órbita solar de otro cuerpo estelar. Rápidamente me voy a venir a la lámina para que veamos lo que nos ve hace rato. Ahí está. A ver, alguno de estos. Entonces, vayamos al revés de las tres condiciones. O vamos a la de medio mejor. Porque no sabemos si hay otros cuerpos que están orbitando con ellos. Pero, de los que ven aquí, ¿son esféricos? Sí. Les parece que todos, ¿no? Sí. Tal vez Vesta. Tal vez Vesta no sea esférico. Proteus tampoco. Se ven medio ovoides. No son completamente esféricos. Ceres sí es esférico. Curiosamente, Vesta y Ceres están en la región del sistema celular conocido como la región de los Ceres. Entonces, ya vimos ahí un cuerpo que no es esférico. Vesta no, evidentemente no puede ser planeta. ¿Por qué no es esférico? Porque no es esférico. Y Ceres, Plutón, Caronte. Les hace rato, como mencioné, que lo que mencioné hace rato es una historia. Es cierto, es cierto, no es fuérico. Hubo niños que lloraron cuando a este cuerpo, este cuerpo astronómico del sistema celular, descubierto en 1930 y nombrado Pluto por el laboratorio que lo descubrió. Fue Clyde Tombo, el astrónomo. Por cierto, un astrónomo que no tenía estudios universitarios hasta que empezó a trabajar como astrónomo. Originalmente era un muchacho galanjero que terminó el high school. En la granja paterna se dedicó con las cosas que sobraban de la granja a hacer telescopios. Empezó a hacer observaciones, a hacer dibujos de las observaciones, diagramas. Y eso los envió al laboratorio del astrónomo, el que no es escritor, ya lo mencionamos, de Percival Lowell. El observatorio Lowell, que se encuentra en Flagstaff, en Arizona. Les gustó tanto en el observatorio Lowell los trabajos de Tombo, que le dió metatrabagógicos, con un técnico astronómico. Y ya estaban trabajando ahí y le patrocinaron los estudios universitarios. Le dió una beca, se puso estudiado todo su título. Entonces se convirtió en un astrónomo hecho y derecho. Y él fue el que después de metódicas observaciones descubrió un noveno planeta más allá de la variedad de Neptuno. Al cual bautizaron por las siglas del observatorio. El observatorio de Percival Lowell, PL. Y el símbolo del plutón, precisamente, es este. Cada planeta tiene un símbolo. Venus. Venus es así. Es Venus. Que se usa en otros símbolos. Eso es lo que me acuerdo, por cierto. Y Marte. Marte, bueno, es Marte. Y Plutón. Me acuerdo porque es PL. Muy fácil recordar. PL. ¿Por qué? Por el observatorio astronómico de Percival Lowell. El observatorio Lowell en Arizona. Por eso y por que Plutón es un personaje mítico de la mitología griega. O es un dios griego que habita el inframundo. Entonces, que es una de las reglas que está, con base en la tradición astronómica y, de hecho, astrológica, los astrónomos o nuestros físicos modernos decidieron que iban a usar para nombrar los planetas. Cuando se descubrió Urano, les digo que Herschel les piso poner el Juan. Pues el rey británico. Sí. Y hay un planeta que se llama Juan. Una de las cosas. Pero no. Se llama Urano. El siguiente que se descubrió se llamó también con un nombre greco-romano, Neptuno. Y lo que se ha descubierto después, después se descubrieron Vesta y Ceres, la región de asteroides. También son nombres eco-romanos, mitológicos. Entonces, se decidió por las siglas del observatorio y por que Plutón, Plutón, también es un personaje eco-romano. En este caso, también un ramudo. Poco tiempo después, fue a Disney y fue al perro. Y honrando a la astronomía norteamericana, a la ciencia norteamericana, lo hizo como Plutón. Muchos niños primero conocieron al perro y luego conocieron al planeta. Luego la asociaron. Y por eso, cuando en 1999 la Unión Nacional Internacional desclasificó a Plutón como planeta, o a Pluto, para el inglés. Hubo manifestaciones por parte de niños en Nueva York que demandaban que regresaran a Pluto a la categoría de planeta. No, sigue siendo no planetado. Y fue por sus características astronómicas de acuerdo a las reglas establecidas por la UVM. ¿Cuáles son esas reglas? Las vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita que regresemos a la presentación de nuestro tema de hoy, que es la formación de satélites. ¿Qué son satélites? ¿Qué son satélites en términos de la astronomía? De la astrofísica. Ahorita que regresamos a la historia de la astronomía moderna. Ya no tenemos que irnos a Carlos Asilius, que es la ventaja. Son unos pocos minutos que nos podemos ahorrar. Hace 500 años, poco más de 500 años, alrededor de 500 años, un astrólogo, recuerdo que se llamaban entonces, un astrólogo nacido en lo que ahora es Polonia. Nació en 1473. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, que sería en polaco. Nicolás Copérnico. Estudió, fue enviado a la universidad por su tío, que era un obispo. El obispo de Cracodia. Era huéfano, con los hermanos. Los padres murieron cuando eran niños. No, los padres murieron cuando eran niños. Cuando eran niños, los niños, los padres murieron cuando eran padres. ¿De qué se van a conocer a mis padres? Los padres de Copérnico murieron cuando Copérnico y sus hermanos eran niños. Entonces, el hermano de la madre, el tío Lucas, envió a Copérnico y a su hermano a estudiar a la universidad de Cracodia. Y es ahí donde los mando estudiar matemáticas, leyes de la iglesia, el canon, la ley católica. Estaba en la época de la crisis que dio lugar, la separación de la iglesia cristiana. Y encabezaba su separación por Martín Lutero, que funda la rama luterana del cristianismo. Entonces, Copérnico queda bajo influencia católica. Es enviado a estudiar el libro de astronomía, astrología, matemáticas, leyes de la iglesia católica o canon. De todos estos estudios no se titula en nada. Finalmente, dentro de esos estudios que hace, lo envían a estudiar a Roma. Tampoco se titula en la universidad italiana. Finalmente, se titula como médico. Pero el único título que tiene es médico, pero sin embargo trabaja como astrólogo, trabaja como abogado, trabaja como... Porque también he hablado de las piezas. En sus ratos vives. Bien. Dentro de los trabajos astrológicos o astronómicos que hacían, de las observaciones astronómicas, hace una revisión de las observaciones de astros, estrellas fijas, estrellas delantes. Y, en esta revisión de observaciones desde los asidios, por los romanos, por egipcios, por algunos astrólogos musulmanes de alrededor del primer milenio. O sea, unos diez años antes de la era de Copérnico. Revisan sus observaciones y encuentran inconsistencias. El modelo vigente del universo cuando nace Copérnico y todavía en la vida de Copérnico es el modelo en el que los astrónomos afirman que la Tierra está fija en el centro y todo gira dentro de la Tierra. El Sol, la Luna, las estrellas, todas las estrellas, todos los astros, las estrellas errantes, o hasta los planetes, giran alrededor de la Tierra. Copérnico encuentra esto un poco conflictivo con sus observaciones de la revisión de las observaciones de los ministerios. Ya hay dos antecedentes, uno griego, que es Aristarco, parece que puede haber otro astrólogo griego, que afirma que no debería ser el Sol la Tierra que estuviera en el centro del sistema del mundo, sino el Sol. Dado que al medir a través de observaciones de eclipses, por ejemplo, posibles magnitudes del Sol y de la Tierra y de la Luna, Aristarco concluye que la Luna es más pequeña que la Tierra, que la Tierra es más pequeña que el Sol. Y él, desde un punto de vista filosófico, asume que los objetos pequeños deberían girar alrededor de los Andes. Ergo, la Luna debería girar alrededor de la Tierra, pero la Tierra debería girar alrededor de la Tierra del Sol. Pero como nadie ve eso, es decir, no es evidente, nadie le creyó, hace 2.500 años. 2.000 años después, o menos 2.000 años después, otro astrólogo árabe llegó a la misma conclusión. 2.000 años después, pero sus observaciones son un poco tomadas en serio, como que no hay evidencias. 3.000 años después, no lo vemos, no vemos que la Tierra se mueva, no sentimos que la Tierra se mueva, y en cambio si vemos que el Sol parece una vez alrededor nuestro. 3.000 años después, finalmente, alrededor de 1514, ahí está la fecha, pues significa que está. 4.000 años después, ahora, Copérnico escribe, de su puño y letra, en unas notas, reflexiones sobre estas observaciones, y hace varios postulados, varios planteamientos, de los cuales pongo aquí tres, que son los más que los que nos involucran en este caso. Primero postulado, no existe un centro único en todos los círculos o esferas celestes. El modelo previo, el modelo que había estudiado por todos los astrólogos previos, es el modelo escrito alrededor del 150 de nuestra era, en el año, 150 por Claudio Tolomeo, que fue director de la biblioteca de Alejandría, la gran genio matemático de su época. Él establece que la Tierra se encuentra en el centro, y los astros alrededor. Enormitas circulares. Sin embargo, como ya no mencionaba, que habían observado los astrólogos, las estrellas errantes, o astrales planetas, su velocidad a lo largo del cielo, su rapidez a lo largo del cielo, parece variar, ajustaron las órbitas circulares a movimientos más fuertes de este estilo. ¿Sí? Así, tiran a través de la circular, pero en el camino van haciendo asas. De ahí, el comportamiento errant. Y no solo eso, aún así, había inconsistencias, y establecen que aunque hay un centro, parecería que los planetas giran un tanto desviados hacia lo que serían, a este proceso lo llamaban, sería un círculo que está, un círculo que está girando. Si yo tengo un círculo, y lo desplazo al girar, voy a tener esto. Por eso se lo llamaban epiciclos. O sea, ciclos sobre círculos. Epis encima de fis, o afuera de fis. Entonces, círculos afuera de círculos, o círculos encima de círculos. Pero había otras observaciones que requerían la creación de otros puntos entre este sistema, que serían, además de los epiciclos, tenemos estos puntos afuera del centro del círculo, que serían ecuantes. Para ajustar esas variaciones del movimiento planetario que se observaba en la fin de vista. Si hay un sistema, que algunos de ustedes no saben, está muy complejo, demasiado sospechado, filosóficamente feo, estéticamente poco agradable. Esa es una de las funciones filosóficas que hace Copérnico, pero también hace medición de matemáticas. Y él sugiere que no... Aquí está la Tierra, en el centro está la Tierra, y alrededor está jugando el Sol, y los planetas. ¿Bien? Lo que sugiere es que no son el Sol y los demás astros que tienen alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que debe estar circulando. Pero para esto afirma los círculos. Estos círculos no tienen un centro único, que era la afirmación de Ptolomeo. Hay un centro único, que todo tiene alrededor de la Tierra. El centro único es la Tierra. Primero postulado de Copérnico, no existe un centro único, hay varios centros. ¿Por qué hay varios centros? Segundo postulado, la Tierra o el centro de la Tierra no es el centro único, sino sólo el de la esfera lunar. En otras palabras, para Copérnico, la Tierra es solamente el centro del círculo u órbita lunar. Tercer postulado, que todas las esferas, como por ejemplo pueden ser aquí Marte o aquí la línea de Marte, también tendría un círculo, pero este círculo estaría alrededor del... del... del Sol. Y por lo tanto la Tierra también estaría teniendo un círculo alrededor del Sol. Como lo vemos entonces, no existe un centro único. Hay al menos dos. Tenemos un centro para todos los astros, que es el Sol. Es el Sol. Y un centro para la luna, que es la Tierra. Ya no todo gira alrededor de la Tierra, sino que algunas cosas giran alrededor del Sol y otras giran alrededor de la Tierra. ¿Cuál? La Luna. Ese centro alrededor del cual las cosas giran es el centro de gravedad. Porque gravedad en tiempos de Copérnico era caer. Las cosas... gravitan. Entonces, la Luna estaría cayendo alrededor de la Tierra, mientras que la Tierra, Marte y los demás astros estarían cayendo alrededor del Sol. 1514. 1514. Nadie de aquello o muy pocos se creyeron. Publica esto, finalmente en forma de un volumen, un libro, en 1543. O sea, casi 30 años después. Y fue a insistencia de su único alumno, un astrónomo alemán de apellido Rétnico, por cierto, de Fe Luterana. Era Luterana. Era profesor de matemáticas en la Universidad Alemana, donde se enseñaba la doctrina Luterana. Entonces, un Luterano y un Católico trabajan juntos. En nombre del astrónomo. ¿Bien? Ok. Pero no había evidencias de que Copérnico tuviera razón. Las evidencias que tenemos, a simple vista, es que todo parece que lleva alrededor de la Tierra. Hasta 1609. 1609. Cuando... Galileo... Construye su anteojo, se le llamaba él. Ahora le decimos telescopio. Exigiendo los modelos de los catalejos holandeses. Estaban retirados a la vez. Como ya que es pardo. Pero en lugar de buscar barcos, Galileo lo hizo. Lo que hace es apuntar su telescopio o su lente hacia el cielo. Y intenta observar estas estrellas, estos astros. Marte, Venus, Júpiter. Marte no lo puede ver bien. Venus lo ve y encuentra que presenta pases como la luna. Pero Júpiter es el que más le llama la atención. Porque las observaciones que hacen de Júpiter, el 7 de enero de 1609, ya no tiene esa agenda. Agendas o calendarios. Porque esa es una fecha que hay que celebrar todos los años. El 7 de enero de 1609. Galileo observa. Junto a Júpiter, que la cual no ve como un punto de luz, sino como un visto. Observa tres estrellas que nadie antes había visto o había escrito. O había publicado que había escrito. Por ahí tiempo después salió una publicación de un astrónomo alemán que decía Yo las vi antes. Lo lo publico después. Con la pena. El que manda es que publica. La noche siguiente, la noche del día 8 de enero, vuelve a apuntar su antero con el telescopio a Júpiter. Y ahora observa tres estrellas pero juntas del otro lado de Júpiter. Hacia el oeste. El día 9 de enero, si uno ve las notas de Galileo, dice ahí, nublado. No veo nada. Bueno, veo nubes. No puedo ver Rúpiter. Por eso no hay notas del 9 de enero. El día 10 otra vez despejado. En Florencia, en el cielo de Florencia. Y lo que observamos son tres nomás más dos. Del lado oeste. Y así sigue haciendo observaciones a lo largo del mes de enero y febrero. Y llega a la conclusión de que estas estrellas son las mismas. Digo, dado que no se encuentran más allá de cierta distancia, deben estar orbitando alrededor de Júpiter. Primera observación que sugiere que con Pérdico pudiera tener razón. Y que entonces el modelo de ese mundo, descrito por Claudio Ptolomeo, y firmado por todos los pueblos antes de Ptolomeo y después de Ptolomeo hasta 1514, está en el mismo caso. O sea, no existen argumentos de mayoría. Parece encarreciendo. Tampoco existe el argumento de la autoridad. Claudio Ptolomeo fue al director de la biblioteca de Alejandría. El mejor matemático de su época. El mejor astrólogo de su época. Y se quedó con él. Con la pena. Se quedó con él. Con la pena. Con la pena. Con la pena. Hay estrellas, y así las llamó Galileo, las llamó Estrellas Neticias. Porque sus patrocinadores eran los príncipes de Neticia. Entonces, hizo. Actualmente las conocemos como a los astros que vienen alrededor de un planeta. Los astros que vienen alrededor de un planeta son satélites. Entonces, tenemos un nuevo título del cuerpo astronómico. Tenemos ahorita ya tres cuerpos astronómicos. Tenemos dos. Las estrellas. Estrellas. Los planetas. Y los satélites. Estrellas. Bolas de gas. Bolas de gas. Que manos a millones que tenemos aquí. Como de guía a Fumba. Bolas de plasma. Sí, en el estrellas. Sí, de cuadras de señales. En el reglo, ¿no? Para jugar con las cosas. Planetas. Cuerpos astronómicos que orbitan estrellas. Para los viejos, planetas eran estrellas que hacían la trayectoria del cielo. Estrellas cerrantes, estrellas vagabundas, no, de ahí entonces tenemos que cambiar la definición de planeta, allá no son de esas estrellas que hacen NASA se conforman en el cielo a lo largo del año, sino que nos acercamos a la definición actual de la IUPAC, de la IUPAC, de la IUPAC. Los científicos, ¿no? Planetas serían cuerpos astronómicos que orbitan estrellas. Y satélites serían cuerpos astronómicos que orbitan planetas. Estos también en 609. A partir de entonces se han descubierto otros satélites. Cuando... Cuando... Me voy a... Me voy a... A la penitida de otro año. 1968. Samsari, el primero de primaria. Eso no lo puedo olvidar. En mi libro de geografía... Venía... La primera parte del libro de geografía era un capítulo de astronomía. Y venían... Mostrados, dibujados... Muy infantilmente... Los... El sistema solar. Venía el Sol. Y alrededor del Sol, nueve planetas. Nueve planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En 1968. En 1968. Y también estaban ahí indicados los... Eh... Satélites del sistema solar. O sea, los cuerpos que orbitan... Los planetas que orbitan al Sol en el sistema solar. Y... Había así como un número exacto de estrellas, una. El Sol. De planetas, nueve. Había un número exacto de... Satélites. En 1960. Les voy a dar los números. Y haganlos uno a ustedes. Mercurio, no tenía satélites. Venus, tampoco. La Tierra, uno. Marte... Ah, la Tierra, uno. La Luna. La Luna. Marte, dos. Fogos y deños. Marte. Miércoles, el Cinturón de Asteroides. Miércoles sería... Marte. Luego venía el Cinturón de Asteroides. El Cinturón de Asteroides. También este te estaba pintado en el libro. Por cierto, en el Cinturón de Asteroides decía... Cinturón de Asteroides. Nada más... Quiero hacer un pequeño paréntesis porque a principios del siglo XIX, se describía un sistema solar con 10 planetas. Para que los niños de Nueva York no lloren. Porque ya antes se habían desclasificado dos planetas y se llegó a la cifra de 9 en el siglo XIX, vigente en los 68 años después todavía. De hecho, hasta 1999 se consideraban nueve planetas en el sistema solar. Los mismos que mencioné hace rato. Pero sigamos con los satélites. Dos en Marte. Doce en Júpiter. Doce en Júpiter. De aquellos doce, cuatro eran las antiguas estrellas medicias, conocidos entonces ya como satélites galileanos. O jodianos. Por Júpiter. Que son estos cuatro que tenemos aquí. Pío, Europa, la Minera y el Cipanismo son las cuatro estrellas medicias que descubrió. Los nombres, por cierto, no se los debemos a Galileo. Se los debemos a este otro astrónomo alemán que dice que las descubrió ocho. Bueno, me concedieron los nombres son los que les puso ellos. Galileo les puso números, no nombres. Entonces, doce en Júpiter. Nueve en Saturno. Nueve. Uno de los cuales había sido descubierto en el siglo XVII, si no me equivoco, por Christian Huygens. Titán. Christian Huygens descubrió Titán. El primer satélite descubierto en Júpiter. No en Júpiter en Saturno. Con cinco en Urano. Y dos en Neptuno. Miraza y Ariel. ¿Cuántos satélites había en este año en el Sistema Solar reconocidos por los astrónomos de la AIU? Estar aquí lo que tenemos es una serie de números. La voy a transformar en una secuencia al cambiar las comas por signos de adición. Entonces, ¿seran cuantos? Treinta y uno. Treinta y uno. por cierto de Urano aquí están los Uranos son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Orano de algunos de los centímetros de Saturno Titania, el más antiguamente reconocido el más grande, todavía sabemos de los números que tenemos bien le estimemos mejor vayamos a ver la imagen que ustedes pueden instalar y